¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube y de Facebook? Mi nombre es Jorge Luis y el día de hoy estamos en plena grabación de Los Vientos de la canción Recuerdo de Julcán y estoy contando con la presencia de mi gran amigo Yancarnos que ya no aparezca después de mucho tiempo y ya está haciendo rogar para venir No, mentira, mentira Esta cuestión de la pandemia ha sido un poco difícil poder encontrarnos y terminar la grabación Yancarnos, saludos a toda la gente de YouTube y de Facebook que nos está mirando en este momento a todos los suscriptores ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Espero que les guste el video que estamos haciendo con mucho cariño para todos ustedes Ya está casi listo Jorge y ya en unos días espero que estén en las redes para que puedan verlo todos ustedes este bonito tema como es Recuerdo de Julcán desde Jauca ¡Claro que sí amigos! Esta bonita canción Recuerdo de Julcán ya se viene en el canal Bueno, falta solamente grabar la parte del charango, la guitarra y queda totalmente listo para que puedan disfrutarlo en el canal Bueno amigos, no se olviden de seguirnos, compartir el video suscríbanse, denle click a la campanita para que les llegue la notificación y puedan ser los primeros en ver el video ¡Hasta la próxima amigos! ¡Vacen a ver ya! ¡Bye, bye! Hola Jorge, ¿qué tal? Saludarte mediante este video y comentarles a todos tus suscriptores y amistades que estamos preparando un bonito tema a ritmo de tu notada que es el tema Recuerdo de Julcán estén atentos porque se vienen muchas novedades y denle like, suscríbanse y compartan Yo siempre llevaré Pueblo de Julcán un lugar donde te conocí Con este video hay un propósito de tu notificadores Si te conocí Le Día duro ibi